Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día miércoles 12 de octubre de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 0,9695 y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en los mínimos, de la víspera en 0,9675, 0,9635 y 0,9585. Al alza 0,9760, 0,9805 y 0,9845 con indicadores que presentan una ligera divergencia entre el momento y la curva de precios, pero nada que pueda cambiar la tendencia bajista del euro en estos momentos con un oscilador estocástico que brinda una señal bajista que anticipa un próximo quiebre de este mínimo para encaminarse a los mínimos de 20 años que alcanzó el día 28 del mes pasado en 0,9530. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,0961 ante el dólar y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas buscando ahora el 50% del alza anterior en 1,09, luego 1,0830 y 1,0760, un 61,8% del mismo movimiento al alza, 1,1045, 1,111 y 1,1175 con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, un oscilador que brinda una señal totalmente confirmada de BDV invertida y con una demanda que se acerca ahora a la zona de sobreventa en un 37%, anticipando una próxima caída de la moneda británica. El dólar yen en nuevos máximos de 24 años acaba de tocarlos en 146,22 y tiene una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con objetivos en 146,40 y 146,65. A la baja los máximos anteriores en 145,85, luego 145,35 y 145,10 con indicadores que presentan señales de sobrecompra en el corto plazo, pero también con un canal alcista que por ahora no parece del todo vulnerable y que anticipa un nuevo movimiento en favor del dólar, por lo menos en la zona de 146,35 antes de iniciar un nuevo ciclo bajista. El dólar canadiense en tanto cotiza 1,3802 ante el dólar y una tendencia alcista del gráfico de 4 horas guiado por esta línea de tendencia en esa dirección y objetivos 1,38,45 y 1,39,10. A la baja 1,37,40, 1,36,85 y 1,35,95 con indicadores que presentan señales alcistas en el corto plazo, con un oscilador estocástico totalmente volcado en esa dirección y con una demanda del 57,8% anticipando un nuevo movimiento alcista del dólar en las próximas horas. Finalmente el dólar australiano cotiza 0,6246 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soporte inmediato, luego 0,6190 y 0,6150. Al alza 0,6310, 0,6355 y 0,6390. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, momento pierde velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y un oscilador. Estocástico totalmente volcado en dirección a la baja. Señores, con las disculpas del caso por esta voz que no mejora y esperemos que lo haga pronto, les deseamos a todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.